Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia, por la presencia de los profesionales de los medios de comunicación. Quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, a Fernando Rey, consejero de Educación, porque nos permita hoy dar un paso más en el marco de esta Comisión Académica, con la presencia de todos los rectores de las universidades en Castilla y León, pues dar un paso más en avanzar en materia de igualdad de oportunidades, de igualdad de género y también de prevención y de lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, mi agradecimiento, porque también supone un paso más para la Junta de Castilla y León en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, en el modelo violencia cero, que sin duda va a contribuir a incorporar a más agentes en la red de atención integral y de prevención y de sensibilización a las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, también tenemos en cuenta, para dar este paso, pues los datos que ustedes tienen en la nota de prensa y que voy a apuntar un par de ellos nada más, los datos que evidencian que la violencia machista o las desigualdades que aún persisten estereotipos de género o incluso nuevos roles machistas entre los jóvenes. En primer lugar, porque según la macroencuesta de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género, pues indica que un 20% de las jóvenes de entre 16 y 27 años han sufrido alguna vez violencia psicológica de control. O que, por ejemplo, en los registros de la Junta de Castilla y León de víctimas de violencia de género, aproximadamente un 20% de las mujeres tengan entre 18 y 30 años. O que en el año 2016 aproximadamente un 25,5% de las mujeres tengan esta edad y que hayan recibido una prestación como es el programa de atención psicológica. Por lo tanto, todo esto nos evidencia y nos pone de manifiesto que debemos de seguir trabajando en la prevención, en la sensibilización, en la formación y qué mejor forma también de abarcarlo en la comunidad educativa, en la comunidad, en este caso, universitaria, a través de este convenio que hoy suscribimos y que hoy firmamos. Un convenio que tiene tres aspectos esenciales. Por un lado, reforzar el trabajo que ya vienen haciendo las universidades, que es muy importante y que quiero destacarlo en materia de igualdad de oportunidades, que sin duda se han ido dotando también de planes de igualdad, que en esta ocasión el compromiso de las universidades es reforzar, es evaluar, es actualizar esos planes de igualdad, que a su vez también se comprometen, y yo creo que es importante, a dar mayor participación a los jóvenes en medidas, en acciones de igualdad de género y en medidas también de prevención y sensibilización y prevención de la violencia de género. También otro aspecto fundamental que vamos a abordar con este convenio marco de actuación es algo que tiene que ver con los profesionales futuros y con la formación. Consideramos muy importante que en titulaciones que tienen que ver con la empresa, con el periodismo, con la comunicación, con la psicología, con la abogacía, pues se reciba una formación especializada. Formación especializada para que los futuros profesionales se conviertan también en agentes a la hora de ejercer sus profesiones en un futuro en agentes de igualdad de alguna manera. El tercer ámbito que vamos a trabajar y que es muy novedoso y muy innovador, porque el propio convenio recoge un protocolo marco de actuación, que luego las universidades pilotarán y desarrollarán en sus propios centros y también teniendo en cuenta las provincias. Es un protocolo marco de actuación para detectar la violencia de género en el marco en la universidad. Va dirigido a todas las mujeres de la comunidad universitaria, estudiantes, pero también docentes y también profesionales, administrativos, de servicios, en definitiva, a todas las mujeres de la comunidad educativa universitaria. En este caso, el paso importante que damos, porque es bastante innovador, es que sea la universidad un espacio para detectar posibles casos de violencia machista. Es importante destacar que no tienen por qué producirse esos actos de violencia machista en el marco de la universidad, puede haberse producido fuera, y que las personas que hayan desarrollado o hecho esos actos de violencia no tienen por qué estar en el marco de la universidad, pueden estar también fuera. Es decir, eso de primera. Decir también que habrá una unidad responsable a la que, en coordinación con los servicios sociales de Castilla y León, se le va a dotar de unas pautas, de unos indicadores para detectar también la violencia de género, que nos va a permitir, a través de estas unidades, por un lado, sensibilizar, formar, dar esas pautas, llegar, difundir también dentro de toda la comunidad universitaria, con el fin de detectar posibles casos. Una vez detectado un caso, se establecen unos procedimientos determinados que, en coordinación con los servicios sociales, esta unidad responsable informará a la víctima de violencia machista tanto de sus derechos, de los recursos, y automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales para asignar un coordinador de caso, un profesional de referencia, para que se le hagan también, o se le asignen los recursos y las medidas oportunas. Todo esto dentro de la voluntariedad de la persona, de la víctima y de la confidencialidad también. Yo creo que es un paso más que damos en el ámbito de la detección tan importante, que en el ámbito sanitario ya lo tenemos más trabajado, y que ahora damos un paso más con las universidades, y que también estamos trabajando con la Consejería de Educación en desarrollar protocolos de detección en el ámbito no universitario. Pero hoy damos un paso en el universitario. Quiero agradecer a las universidades, a sus rectores, y muy especialmente a la Consejería de Educación, al consejero por su implicación y por poder hoy firmar este acuerdo, este convenio, con este anexo en detección de la violencia de género en el marco de las universidades. Yo creo que es un convenio muy potente, porque es verdad que las universidades ya venían realizando acciones, las universidades están bastante comprometidas con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, pero en este momento se da un salto de calidad porque se establecen protocolos muy concretos o se establecen el procedimiento para poder elaborarlos en cada universidad. Y también se establecen las áreas de trabajo, se conecta el trabajo de las universidades con las políticas que se vienen haciendo desde la Consejería de Igualdad de Oportunidades de la Elección de la Mujer. O sea que, desde este punto de vista, se da un salto de calidad, se hace un trabajo mucho más potente, más sistemático, porque a veces todavía los propios universitarios no saben, las universitarias, los derechos que le asisten. Hay varios estudios que nos dicen cuidado porque hay algunas conductas que son machistas en el seno de las propias universidades. Y esto, en primer lugar, se trata de que nuestras universidades sean universidades seguras e iguales desde el punto de vista de género. Por lo que se refiere a los alumnos entre sí, pero también en la relación entre profesor y alumnas, o profesora y alumnos, y también en relación al personal que trabaja en las universidades, porque esto afecta a toda la comunidad universitaria. Pero bueno, la universidad no solamente se trata de que sea una universidad segura desde el punto de vista igualitario, sino que también es poner a trabajar las universidades en el campo de la docencia y la investigación. Cada universidad tiene bastantes expertos en este tema. Tenemos que pedir a nuestras universidades también que nos ayuden a definir las políticas, que nos ayuden a concretar mucho más, a identificar los escenarios de discriminación, ya no solo desde el punto de vista de la violencia, sino en general. O sea, que realicen sus funciones propias, la docencia, la investigación y también en este punto la transferencia. O sea, que estamos muy contentos. La verdad es que agradezco muchísimo a la Consejería de Igualdad de Oportunidades su trabajo transversal y agradezco fundamentalmente también aquí al compromiso de los rectores de las universidades con este tema de la igualdad de género, que es verdaderamente capital y en el que no podemos bajar la guardia porque la igualdad no cae como fruta madura, sino que es una conquista de civilización cada día. Porque de alguna manera, en lo natural, en la sociedad, como en la naturaleza, es que el que tenga una posición de fuerza abuse de ella. Entonces, necesitamos contraponer esto con un mensaje civilizatorio cada día y las universidades también lo tienen que hacer. Gracias.